Omar, a ver, la primera pregunta importante, ¿cómo fue el retorno de parte de los chicos, la ansiedad de los chicos, la recepción de la familia? Bien, porque estamos esperando un poco todos, la familia, los chicos, fundamentalmente, nosotros como entrenadores, que puedan compartir el campo de juego, que es donde más felices necesito, nos sentimos lo que nos gusta todo esto, y los chicos, fundamentalmente, que son un poco, me parece, los que más han sufrido este encierro, es difícil entender a veces a uno grande como a la zona de los más jóvenes. Pero por suerte es bien y tratando de liberarse para que pueda hacer el deporte, que es algo realmente muy sano, con todos los protocolos, por supuesto, correspondientes a lo que se necesite, no es lo mismo la competencia que el entrenamiento, pero bueno, la idea es arrancar, así que por suerte estamos en eso. Arrancaron el día martes. Arrancamos el día martes, son dos estímulos de entrenamiento, cada división, chicos de 12 a 15, digamos, porque son... Bien, desde los 12 años. Sí, sexta, sexta y quinta, dos días por semana, y ya arrancamos el martes porque el protocolo era el día 27, y entonces nosotros a partir de semana que viene arrancamos lunes y jueves, son dos estímulos semanales. Recién vimos que le hacían un grato recibimiento a los chicos, con alcohol, controlar la temperatura. Sí, sí, los chicos entran uno por cada portón del club, por diferentes entradas, bueno, se les toma la presión, pero se les toma la temperatura. Por ahora la presión no. La temperatura, sí, presión a nosotros, los grandes. Y bueno, se ponen todos los elementos posibles para que cuando lleguen al entrenamiento tengan el mayor protocolo posible. Están ellos en cada línea, en cada silla, tienen su lugar para el agua, no hay que traer muchas cosas, no pueden pasar por los vestuarios. Perfecto, sí, es directo al campo de práctica. Exactamente, con barbijo, bueno, los tapos de piso con alcohol, no, tratemos de lo que indicaron. De cuidarnos. Sí, seguro. Omar, una pregunta más. ¿El desarrollo es con cierto distanciamiento? Sí, 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 no se puede hacer el contacto fútbol, digamos, o trabajo reducido, porque eso requiere casi roce permanente, no, eso no. Si bien el fútbol es un juego de contacto, en este caso no se puede hacer. Así que hay que realizar entrenamiento físico o técnico, físico o técnico combinado, pero no con distanciamiento siempre. Bien, que de todas formas ayuda y sirve para que el chico pueda comenzar a recuperar. Físicamente, seguro, pero bueno, no es lo mismo que en la práctica normal, pero ayuda, ayuda. ¿De a poco? De a poquito. Bueno, ¿y cómo lo ves? Ahora te voy a hacer una pregunta personal. Vos que estuviste tantos años vinculados al fútbol y ahora pasar por toda esta situación, ¿cómo lo ves en un cambio progresivo? ¿Cómo lo ves en cuanto a desarrollo sin campeonato, sin esa cuestión férrea que tiene el fútbol, que es de alguna manera competir? Es muy difícil, esto al principio va a ser bueno porque de estar encerrado a venir a practicar deporte, pero en un tiempo prudencial también la competencia, todo entrenamos para jugar. Por supuesto. Todo ensayamos para después salir de escena, como quien dice. Bueno, esperemos que el año que viene pueda haber la posibilidad de la competencia, ¿no? Sí, traerlo ya como una esperanza, una fe para el próximo año. Y de que comencemos a jugar ya oficialmente. Bueno. Es el deseo más que todo, no sé qué iría a pasar. Te agradecemos muchísimo el tiempo. No, gracias a usted. Nos vamos a quedar un ratito en la práctica. Gracias a usted por venir. Gracias, Omar.